Agustín Hermina, vencedor de la Copa Sosa de Serrano. González Perlo, arquero. Palacios Concrú, defensor y capitán del equipo. Emanuel Morales, defensor. Hola, soy Juan Fernández, delante. Hola, soy Juan González, delantero. Mi nombre es Juan González, le digo capitán. Sí, soy Puertas Diego, delantero. Diego Garzola, defensor. Juan Valíbal, defensor. Mi nombre es Emilio Peralta y juego de balanza. González Alas, como este. Hola, soy Franco Legat, delantero. Hola, soy Juan Romero, delantero. Nicolás Trabomero, volante. Javier Lobos, director técnico. Lucas Gacitano, organizador de Loyalist. Rosario. Luchamos a David González, señor Alquero. Javier Ortiz, defensor. Peseo Julio García y soy el defensor. Nahuel Gil, defensor. Me llamo Franca Mayero y soy volante. Sergio Llorer, delantero. Llorer, delantero. Lucas Fernández, defensor. Llorer, defensor. Llorer, defensor. Diego Alarcot, volante. Juan Manuel Velasco, director técnico. Luis Guevara, árbitro del Madrid Playa. Soy Luis Guevara, árbitro del Madrid Playa. Después está Marquitos Liñero, que es el representante del Deportivo Estrella. Y mi amigo a la derecha, el señor Agustín Hermina, que va por siete de oro y su equipo. Muchachos, ¿con qué final nos vamos en contra de Hermina? Bueno, la verdad que va a ser un partido para no perderse luego desde el minuto cero. Yo creo que todos los equipos han sido lo mejor. Lo habíamos anticipado en la previa, en los papeles parecía ser una final anticipada. Bueno, acá la tenemos en vivo y en directo. Marquitos, ¿qué nos vamos en contra con la estrella? Una final hermosa, ya mirando del otro lado donde estamos nosotros. Ver a los dos técnicos caminando de un lado para el otro, ya desesperados. Ese clima de final divino. Uy, rompió todo ya. Ya el técnico está nervioso. Yo lo veo muy bien al equipo de Rosario, creo que demostró buen nivel todo el torneo. Perfecto. Valentín como el objetivo, el niño mimado. ¿Qué dice de este partido? Sí, como decía Agustín, llegaron los dos equipos, hubo justicia a los dos mejores equipos. Porque ayer fue un sorteo de la semi y bueno, fueron uno por cada lado. Han ganado a Rosario y le ha costado mucho superar la B corta de Ayacucho, la gran sorpresa. Parte con un poquito de favoritismo, me parece, pero va a ser una gran final. Excelente. Entonces ya la tiene por este lado Pereira, abre la pelota para Sergio Leoret. La tiene el número 10, pegaba en el González y por allá hacía la cobertura Palacio. Ya jugaba con Crispín, con Pipo Crispín, sale jugando Crispín, pelota para el Manteca Fernández. Se da media vuelta Fernández, lo marca García de cerca Fernández en zona de shock. ¡Qué buen pase! Casi, casi puerta. Mete el primero, un sustito para la gente de Rosario Hermina. Tremendo de Manteca, frenó, giró y le puso una bocha milimétrica a puerta que la quiso meter de una cachetada, pero se fue apenas ancha por el palo derecho del arquero. Sale jugando Nahuel Gil del fondo, pelotazo largo para que lo busque Pereira. Va Pereira, se abre como opción de pase a la izquierda. Loret, ya lo ve por el otro lado a Pereira nuevamente. Ahora es Ortiz el que la tiene, erra el pase a Ortiz, sale jugando, Palacio del fondo nuevamente la bola de Rivan Gil, que fue metido tres goles en la semifinal. Saltan las Oteas Morales, la tira para un costado, el saque lateral en un partido en dos minutos donde ya hubo una cerquita. Sí, sí, mucho más vertical el equipo de Consagrados, va mucho más directo al arco. El equipo de Rosario intenta tenerla siempre un poquito más, pasar al ataque en conjunto. Es el equipo brasilero de este torneo. Muy bien, dos minutos hubo que esperarte para que lo diga, Jordi. Excelente, dijo que lo tenía en el mensaje subliminar ahí, lo tiró en dos minutos. Bueno, muy bien, falta, me parecía falta de Ortiz, que lo abrazaba Manteca Fernández, dice que no. El juez Luis Totito Guevara saca a González con un gancho largo. Pelea Pereira por aquel lado, le va a quedar la pelota al platinado González, que es el hermano del número 10. El número 10 del otro González. Ya va a salir jugando, entonces desde abajo la va a revolear, larga seguramente para Puerta, para que pivotee. Pivotee en primer caso Manteca Fernández, abre la pelota para el Patito González. Se va a la bola, saque defensivo para la gente de Rosario, que lo hace rápidamente con Majaus, que es su capitán y toca para Pereira. La falsa pared le quiso hacer y le ganó Palacio por aquel lado. Muy trabado todo, Valentín, hasta ahora. Sí, en lo que decían recién de la verticalidad que tiene el equipo de la Barría, el jugador más importante para romper el molde es el número 10, que ha jugado en varias posiciones. Atrás, en el medio, en un costado, pero es el que puede cambiar la... ¡Pereira! Casi, casi, Valentín, decía. No, hablaba del número 10, que se adapta a las posiciones y utiliza muy bien a los corpulentos delanteros del equipo de Consagrados. Tiene Puerta la pelota, ya abre con Crispín, pasa Crispín, le gana bien la posición al Negrito Gil, lindo duelo vamos a tener de aquel lado. Es salida para la gente, Rosarina desde el fondo nuevamente, el Negrito Gil lo va a hacer efectivo al saque lateral. Un lateral que se tuvieron que acostumbrar a sacar de abajo, estaban muy acostumbrados con las manos aún. Sí, bueno, es una de las cosas que tiene este escenario, que los equipos se van adaptando sobre la marcha y es un torneo nuevo para ellos también. Borre con la pelota, Ortiz la pincha para adelante y ya la tocaba por este lado el compañero, era Palacio que la dejaba ir para González. La tiene el golero que rebolea nuevamente, como casi toda la tarde, buscándolo a uno de sus pivotes a Puerta. Definida de muy buena manera, resolvía Loret de tacos, pero ya le queda el pato González que está en zona de gatillo. ¡Oh, González! El arquero tira el rebote para adelante, ya la tiene por aquel lado. Maggiux es el capitán, quería tocar para el costado. Se le va a Ortiz, saque lateral en ataque, en un partido que todavía le cuesta armarse, porque claro, es una final, Marquito, ¿no? Es una final, es bien trabado. Las dos más claras ya la tuvo los chicos de Consagrados, que son bien verticales, van bien al frente. Y cada espacio que tienen patean al arco, sin dudarlo. El día jugando Gil, por la derecha, pegaba la pelota en Crispín, se va al saque lateral, una nutrida barra femenina. Tiene la gente de siete de oro, que creo yo deben ser, bueno, parejas, novias, o bueno, incluso amigas de los chicos, ¿no? Sí, sí. Están desde ayer con ellos la delegación, acompañando, hinchando con camisetas, con ahí más camisetas que los chicos. Lo que genera la Copa Cosa de Serrano, que es muy lindo. Sí, totalmente. Y eso habla de la unión del equipo, también se han hecho las mismas camisetas. Y bueno, ¿qué tenemos entre los mejores jugadores que pueden llegar a salir de este Nacional? Valentín, contame. Y el primero mejor jugador de torneo no saldrá de cinco jugadores que claramente están jugando en la final. Por el lado, la barría, González con el 10. Y el número dos, que es de Apellido Palacios, el capitán del equipo, un defensor muy firme que sale jugando en el fondo. Y bueno, el tridente, obviamente, de Rosario, que ha estado bastante deslucido en la semi, pero que cuando le das un espacio te pinta la cara en un par de toques. Totalmente, en un reto nada más. Pos final vamos a estar con las apreciaciones de la figura del torneo nacional, que bueno, entrega un premio, muchos premios hay marquitos para repartir, ¿no? Para delegaciones, bueno, campeón, subcampeón y otros efectos, ¿no? Sí, durante todos los partidos del torneo nacional hubo premios para figura del partido y para figura del equipo perdedor. Un torneo nacional muy bueno en premios con respecto a los jugadores de diversas categorías, gastronómicos, ropa, de todo. Excelente. Primer falta, si no me equivoco, usted termina si estás con ese dato. Es la primera del partido, la primera para el equipo de Rosario. De la barría. De la barría. De la barría. De la barría, bueno, sí. Claro, total bien, sí, está bien. Nos ponemos más acá en todo, peligroso tiro libre al Pato González. Manotazo del otro González que es el arquero de Rosario, hermosa. Impresionante la verticalidad que tomó el arquero en un segundo. Muy bueno el arquero, aunque sufre algunos altos y bajos. Tira a Puerta, entonces para Fernández, Fernández para Puerta rebotaba la pelota, se metió al área. Cobró full. Cobró full del delantero. Perfecto, entonces será salida desde abajo para la gente de Rosario, lo va a hacer Valleux, número 8, así le gusta que le diga. Es un full por lado, Sianca, hay que tener en cuenta esto porque este partido va a ser cerrado y los finales van a ser fundamentales. Totalmente. ¿Se ha visto una final con muchos goles, Marcos, o no? Yo creo que si el primer tiempo no hay goles, va a ser una final cerrada definitivamente. Después hay que ver si el que toma la ventaja, cuando hay final, vos te la tenés que jugar perdiendo 1 a 0, no te sirve nada. Y ahí puede ser que haya una diferencia mayor en caso de que algún equipo se ponga en ventaja tempranamente. Recordando que también el campeón de esta edición ya te da el pasaje para Tandil diciembre de 2017. Diciembre de 2017 que va a ser un torneo nacional más grande que este en Punto Sur, en Mar del Plata, con más ciudades. Se viene un nacional a fin de año fenomenal. Fenomenal, entonces ya la tiene por aquel lado Puerta, va el bueno de Diego Puerta, lo marcaba García. Será tiro de esquina nuevamente para la gente de Olavarría. Para 7 de oro como así decidieron llamarse para este campeonato. A ver el tiro de esquina ahí cerquita nomás del Peluca Arostegui, de Nico Arostegui, del encargado. La cierra bien las puertas a González. Sale jugando nuevamente Rosario. Ahora va con Pereira, la pisa Pereira contra González. Abre para Nahuel Gil, ya la tiene por derecha Gil. Quiere tirar la pelota para adelante, se trastabilla con la marca de González. Es lateral nuevamente salida para el conjunto Rosarino. Y bueno, la verdad que es un poquito más el equipo de Lavarría. Ha tenido algunas llegadas claras, pero no se termina de armar del todo. Y Rosario puede lastimar de contra, sabemos que son muy rápidos y peligrosos los hechizos. Ven el Manteca Fernández para atrás, para que Palacio la reviente buscando la humanidad de Puerta. Salta en la azotea por aquel lado. García contra Puerta, acusa una falta, una infracción. Vamos a ver qué dice el juez del partido en este sentido. A ver si le cobra infracción o no. Cobró infracción o no al final. Cobró infracción, sí. Van dos fules a uno. Anomnia cobró lateral. Seguimos uno y uno. Ya la tiene Manteca Fernández por este lado. Toca con González. Va Joel González, una de las figuras. Pero se la roba Pereira. Toca Pereira. Sale Morales del fondo. Sin sentido. Pelotazo para adelante. Se salía de arco cuando se juegan. Casi diez minutos de la primera parte. Empatando cero a cero. Estrella Junior de Rosario. Y siete de oro de la Barría. En una cantidad inusitada de partidos. Llegaba por allá el cabezazo de Pereira. Sin problema para Carlitos González. Qué cantidad de partidos hemos jugado, Marco. Entre torneo nacional, veteranos, chicas, fair play, ¿no? La verdad que sí. Yo ya perdí la cuenta. Ayer fueron muchos. Veinte sencillos. Tranquilo, ¿no? Veinte tranquilo. Veinte tranquilo. Todos filmados. Todos relatados. Excelente. Va Pereira. Obertura en vivo. Obertura en vivo, la verdad. Excelente. Con el streaming de Facebook también. Se pudieron ver y visualizar todos los partidos en vivo. Muy rica la comida que hizo Raña, ¿no? La verdad que Raña sorprendió con esa hamburguesa que se puso a cocinar. Tenía que prender fuego y echar las cosas de arriba nomás, ¿no? A Dieguito Puerta. Se va a dar vuelta puerta en zona de disparos. Pero lo marca muy bien Ortiz, el cinco. Es de abajo. ¿Qué dice el jueces? Lateral, lateral. Toca con González. Ortiz González. Y nuevamente para Nahuel Gil. Le mete el cuerpo por allá. Crispín. Pasa negro Gil. Y son tres contra tres en la contra. Puede llegar González. Se la estirpó de atrás González. Y ya la tiene nuevamente Crispín. Y Crispín para el Manteca Fernández. Abre el Manteca para Joel González. Va a llegar primero por aquel lado. A ver. Número cuatro. Sin falta Joel. Le dicen, claro. Hizo una infracción. Y ya sale Mayor por este lado. Poquito le ha tocado el número diez de la gente de Rosario. Poquito y nada del diez de Rosario. No, no está fino el tridente. Se equivocan entre los pases. Entre ellos, ¿qué es lo que hace muy fuerte su juego? El diez, el ocho, el nueve y el diez respectivamente. En la fase eliminatoria de ayer. En la fase de grupos, perdón. Hizo mucha diferencia. Hoy en la semi no fue tanto. En la que estuvo el nueve, tuvo una sola. Que lo dejaron sola y la mandó a guardar. Necesita mucho de ellos del equipo Rosario. Depende de ellos tres para poder ganar un partido. ¿Cómo fueron bajando el nivel del tridente a medida que fue pasando el campeonato? ¿No? Desde ese partido de la goleada Habana. Ah bueno, a esto. Ya la tiene Solé por ahí. El número diez que reclamamos. Cubre bien con el cuerpo Morales. Será salida del González de Olavarría. Creo que no lo hemos mencionado. Pero es clave para este equipo de Olavarría. El número seis, el chiquito Morales. Sí. La verdad que es muy bueno el defensor que tiene el equipo de Olavarría. Marca muy bien Ortiz y sale jugando del fondo para Soler. Para... Perdón. ¿Dije bien el apellido? Número diez de... Loret. Lo es Soler, dije yo. Va Loret. Ahora tocaba con Pereira el número nueve. Quiere buscar pase. Marca Morales de buena forma. Falta. Falta del Rosarino por sobre Morales. Sin fracción. ¿Y cómo estamos? Son dos por lados acá. Dos por lados. Bueno, muy bien entonces. Fue fracción de Mallorca. Entonces va a salir jugando Palacio desde el fondo. Un partido que está 0-0 en 12 de la primera etapa. Un partido en el cual se está jugando bastante tranquilo dentro de todo, ¿no? Digo, en cuestión de intensidad. Quizás sea por el cansancio, ¿no? Quizás sea por el cansancio. Ayer viajaron, llegaron hasta Mar del Plata. Jugaron dos partidos. Salieron, durmieron mal. Noche han salido. Hoy se levantaron temprano para jugar la semi. Están jugando dos partidos en tres horas prácticamente. No tiene tanta intensidad por eso. Y también por los nervios de no perder la final. Vos estás siempre con el miedo de perder la final. Entonces por ahí bajás un poco el ritmo. Y preferís no atacar tanto, pero que no te lleguen tanto. Totalmente. Valentín, las medidas de la cancha. ¿A quién favorecen más de estos dos equipos para tu punto de vista futbolístico? No sé si hay uno de los dos que se beneficia. Porque están bastante acostumbrados a jugar de a cinco, de a siete. Lo que sí, hablaba con los chicos de la barría que ellos juegan en césped. Allá y acá juegan en el sintético. Pero me parece que les viene bien el sintético porque les da un poquito más de agilidad a su juego. Es más, menos imperfección en los pases por ahí también por eso. Muy bien la palabra de Valentín Fernández Michelin. Va a ser un excelentísimo periodista deportivo en muy poquito tiempo. Tirado al Mateja Fernández. La sacaba González a la derecha. Va a hacer el tiro de esquina Crispín. Entonces va a meter Crispín seguramente para González. Va para González. Tira afuera. González y el otro González. El arquero también la sacaba ya desde el fondo. Abuelito Gil toca acá con Mayorks. Mayorks la levanta. Toca arriba. Saque lateral. Dice el juez del encuentro Guevara. Es muy bueno el golero Rosarino. La verdad que ha demostrado en el torneo tiene un alto nivel. Y bueno aquí una vez más tapando en dos. En dos jugadas consecutivas. Va a sacar Crispín la bola nuevamente. Casi un cuarto de hora se está jugando. Gana muy bien la posición. Tira por arriba. Se definía por arriba Fernández. Además estaba todo invalidado igual de todas maneras. ¿No? Sí, sí. Creo que invalidó la jugada antes que terminó. Tancho Largo de González. Pega en Morales. Quiere llegar Pereira por aquel lado. Cubre bien González en el golero. Y saca con un pelotazo que toca arriba. Es saque lateral. Se prescan bastante la pelota Marcos. No hay un claro dominador en el encuentro ¿no? No, no. No hay un claro dominador. Es parejo. Pero yo creo que por situaciones de gol. Si tendría que haber un ganador ya a esta altura. Tendría que ser consagrado. Estuvo las más claras. Mucho más vertical. Lo que venimos hablando desde el principio de partida. Totalmente. Sale Morales del fondo. Pelotazo largo buscándolo. A puerta. Puerta rebotada para Fernández. Llegaba primero Ortiz. Sale la pelota para adelante. Y Morales la maltrata. Y la tira por arriba. Toca el techo. Nuevo saque lateral. El equipo de la Barrense había empezado tocando. Pero ahora parece que están abusando un poco de pelotazo largo a puertas. Tal vez Javier Lobo de los papeles lo preparó así. No sabemos. Tocaba Mayeros para atrás para el arquero González. Begochazo largo. Buscándolo nuevamente a Pereira. Salta. El chiquitín Morales que ha sido muy efectivo para el conjunto de la barría. Y la sacará Loret. Entonces toca Loret para atrás para Pereira. Ya la tiene Pereira. Abre el juego peligrosamente para que la robe y la pellizque. Crespini. Y pase para puerta. Pasa puerta. Tiene el primero González. González el arquero de la gente de Rosario. Saca otra más. Y ya tuvo dos o tres la gente de Siete de Oro. Marquito. Sí, sí. Tuvo más que dos o tres. Tuvo varias claras. Y siempre muy bien el arquero. Confiándole en sus fuerzas de piernas. Esperó hasta último momento para no regalarle nada al delantero a la hora de patear. Pasa. Pasa. Pasa González. Sí. Pasa González. Y es infracción del hombre de Rosario. Tres por dos en falta. Es la tercera me parece del equipo rosarino. Sí. Bárbaro. Lo hará seguramente Palacio como casi siempre. Le mete puñaditos de dedos porque le preguntaba la falta y no. No lo tenía. Bueno, ya lo tiene Fernández. Fernández toca con González. González quiere shotear pero no puede porque tiene cuatro piernas adelante que lo marcan. Era Mayeux justamente el capitán. Y ahora toca con Crispín y Crispín con González. Traba a Mayeux. Gana la pelota. Salida nuevamente para los rosarinos. Creo que la pelota estuvo más afuera de los laterales que adentro a pesar de las situaciones de gol, ¿no? Sí. Son dos equipos que claramente están resignados a regalar algo acá en la final. Se juega por todo. Y bueno, hoy comentaba la cantidad de goles en la final y si querés repasamos. No recuerdo la que ganó Intocables. Pero en Tandil han sido no tan parejas ni con tantos goles. CQC en 2014 ganó 8-0 la final, por ejemplo, a Juventud Cristiana. En 2015 Manchester Matambre perdió 5-1 con Caravana. Y Caravana en 2016 le ganó 3-1 a Natalia Natalia en un partido bastante trabado también que se abrió en el segundo tiempo. Una de las finales más parejas que ha habido en la superficie de Tandil. Pasaba Crispín nuevamente. Se va al lateral. Entonces 17 de la primera parte. Cero para el Deportivo... Para el Deportivo, no. El Deportivo Estrella ya quedó eliminado. Para Estrella Junior. Y para la gente de Siete de Oro de La Barriga. Un nombre que nos costó algo hasta que lo familiarizamos, ¿no? Sí, porque ellos eligieron otro nombre para... ¡Puertas al arco! ¡Bochazo hermoso! La dejaba pasar González, no sé si rozó en alguien. A ver, ¿qué marca el juez? No, parece que no. Parece que es arco, ¿no? No, es arco. Es arco. Como te decía, ellos eligieron otro nombre para disputar el torneo de La Barriga. Y bueno, decidieron volver a los orígenes en este nacional. Llamarse Siete de Oro como siempre lo hicieron. Como siempre quisieron. Entonces era salida desde el arco. No sé si le pegó tanto que se fue al lateral todavía. A ver, lo vamos a ver ahora. Me parece... Me parece que es para el saque de arco. Sí, el saque de arco. Levar alcanza la pelota para el medio. No se los ve muy efusivos a los técnicos, Marco, todavía, ¿no? No hay muchas indicaciones que dar, ¿no? Por ahora, para ellos por lo menos. Se los nota como nerviosos al igual que los jugadores adentro de la cancha. Están impacientes pero sin hablar mucho. No pueden encontrar... No creo que es problema de funcionamiento, sino problema de nervios de los jugadores. Y no saben cómo por ahí... Si los gritan, por ahí tienen la sensación de que los pueden alterar más. Totalmente de acuerdo con Marquito Liñero. Marquito, ¿hay una chance que vayamos a correr en karting en un ratito? Hay una chance... ¿Concreta? Concreta. Me desafió a la Chola Díaz, pobre Chola Díaz. Bueno. Un tipo con mucha muñeca. Lo he visto manejar a Marco Liñero, la verdad. Muy bien. Lo vi estacionando muy bien. Me gusta cómo maneja el Liñero. Tiene la capacidad de mover en tercera muchas veces. Salió algo chanchadito. Bueno. Todas cosas lindas que... El que maneja muy bien es Ibarra también, ¿o no? Sí, bueno, sí. Ibarra, sí. Y lento sobre todas las cosas. Te cuida. 160. Pasa por aquel lado. Mateja Fernández. Se mete el área. González. Agarró el otro golero, González, que tiene la gente de Rosario. Y ya derivó en el pase. En mano a mano para Pereira. Tiene el gol. Y que acusa una falta primero. Un empujón de Morales. ¿Fue falta, Marcó? No lo vi. Sí, sí, fue falta. Cuando fue a patear que inclinó el cuerpo, le apoyó la mano en la espalda, lo hizo desbalancear. Fue full. Claro, full. Excelente. ¿3 por 3 en falta, Agú? Sí, con este full es 3 por 3. ¿Le empujó? ¿Le puso la manita? Bueno, el juego cobró bien. Casi 20 minutos de la primera parte. Entonces, lindo tiro libre para una buena rosca de algún rosarino. Entonces, lo va a hacer el encargado de las pelotas paradas el señor Nahuel Gil seguramente. Pero, Mayeux quiere hacer lo propio también. Lo vemos Ortiz que se acerca lentamente por la zona central del campo de juego. Está Loret un poquito más a la derecha. Metido en el área está Pereira. Y atrás como último García al lado de González, el arquero. Brazos en jarra como el mejor de todos los tiempos, como Juan Román Riquelme. Va a hacer el tiro libre el jugador. Mayeux. Va Mayeux. Orden de Guevara. Se viene una preparada. Mayeux. Bueno, tiraba a Gil de afuera. Estuvo medio previsible, ¿no? Lo que iban a hacer. Sí, medio previsible. El zurdo se paró para dar el pase. Nunca marcó que iba a patear al arco y nada. Y se le paró un solo jugador al lado. O sea, era muy, muy, muy lógico que iban a hacer eso. Huchazo de Morales. Huchazo de Morales. Y termina haciendo falta Fernández a Ortiz. Me pareció al revés. Amarilla para el Manteca Fernández. Me pareció al revés, ¿no? ¿Cómo lo viste, Valentín? Sí, tal cual. El 5 que era la segunda falta que ya hacían, me parece, lo estaba agarrando. Pero lo cobró al revés y encima lo amonestó al delantero de Consagrado. Y amarilla otra vez para el arquero o para un defensor. Bueno, tranquilo, señor Jueno, calentemos el partido. Totalmente. Le salió entonces el tiro por la culata. Será tiro libre desde el fondo. Lo va a hacer efectivo. No alcanzo a ver. Ah, es Mayeux el capitán. La mete para adelante buscándolo a Loret. Ya la tiene el 10 creativo Loret. Toca con Gil. Gil abre con Mayeux. En cara por la izquierda a Mayeux. Lo marca Joel González. Entonces, sí que Mayeux se le escatinó la pelota por este lado. Es salida. Saque lateral para el chiquitín Morales que seguramente meta el bochazo largo buscándolo a puerta como casi toda la tarde. Ya la tiene Fernández. Ahora sí. Tocó con González en posición de Jode. Y González de nuevo. Qué arquero. Sí, ¿no? Ya figura el arquero. El primer tiempo figura el arquero del equipo Rosarino. Se lo dije, me pareció, ¿no? Antes de la transmisión que trabajaba bien. Antes de la transmisión nos dijiste vos que estaba muy bien. Excelente. Entonces, 22 minutos de la primera parte. Remataba Crispín también de afuera del área. Ahora, claro, ¿saben que no se pueden hacer un festín paterno de afuera del área? Porque es un arquero difícil, ¿no? Tal cual. Ampliamente mejor que Batalla. Totalmente. Bueno, no necesita mucho que Batalla, ¿eh? Tocó Morales abrió para Crispín. Crispín para Joel González. Levanta para puerta a la baja. Bien para González. Rechaza al medio peligrosamente Ortiz. Pero ya lo tiene Pereira. Muy bien. Juegan lindo los chicos de Rosario. Ya lo tiene Loré. Pasa Loré. La pisa entonces. La tira para Mayeux. Y le gana Joel González. En el duelo de los habilidosos. En cara González. La tiró un poquito larga. Tan larga que cubrió Ortiz por aquel lado. Es salida lateral. Cero para Estrella Junior. Cero para Siete de Oro. Y ya van 22 minutos. Como quien no quiere la cosa, Marquito Liñero. Como quien no quiere. Por fin se pudieron conectar los tres de arriba. Y se nota la diferencia cuando se conectan. Salen cosas distintas, ¿no? Salen cosas distintas. Tacos. Divino. Me encanta ver este fútbol. Excelente fútbol. Que esta teniendo el torneo nacional. El torneo que solamente juega los campeones. Vanawel Hill patea de afuera. ¿Ya se había ido? A ver. ¿Había caminado por afuera esa pelota? Aparentemente si. Eso fue lo que marco el árbitro. Nueva tarjeta amarilla ahora. Y es para Mayeux. Por hablar. No esta apareciendo en el partido Pipo Crispín. Tu? Hace rato no lo nombras. Poquito de Pipo Crispín realmente. Jugador que extraña y mucho. Ya ahora tira Palacio para adelante buscandolo. A puerta. Rechazaba del fondo García. Toca en el techo. Será salida. Saque lateral. Para la gente. De Olavarría. Una forma media rara tiene Guevara ¿no? De mostrar las tarjetas amarillas ¿no? Medio a la distancia ¿no? Media raro si. La agarra de costado la tarjeta. Mira como. Tiene un estilo. Tiene un imán de la heladera. Tiene un estilo. Pero. Así como decíamos que. Que el árbitro de. Se apuró. Se apuró. No se apuró. No se apuró. Así como el árbitro de Ayacucho. De la delegación de Ayacucho. Se parecía a Madorran. Él tiene un estilo a Baldazzi. Riendose con los jugadores. Explicándole por qué lo amoneste. Por qué no. Le falta ser cordobés nada más. Entonces tiro libre. Peligrosísimo en la puerta del área. Lo va a hacer Palacio que le pega. Como los dioses. Nutrida barrera. Quinta falta. Nutrida barrera que arma González. Es el golero del conjunto Rosarino. Se ve Loret. Se ve Ortiz. Se ve Pereira. Gol. De Palacio. Gol de 7 de oro. Pasó por abajo de la barrera. Golazo de la gente del 7 de oro. Que gana un tanto contra cero. Se abrió un poquito la barrera. Palacio aprovechó. Le dio fierro. Un cañonazo del 2 que tiene. Y bueno. Facturó el primero para 7 de oro. Que le grita con alma y corazón. Bueno. Un tiro libre. Defendió la barrera. Un poquito improvisada. Si. Raro. Bastante débil. Porque era un tiro libre muy cerca. Muy peligroso. La barrera estaba. Bastante disminuida. Solo 3 homens. El arquero también parecía mal parado. Y. No podía hacer nada. Desde esa posición. Totalmente tapado también. No cierto. Si. Obviamente. Tampoco. Es fácil. Es un cañonazo. A 2 metros. Totalmente. Loreto. Acá va con Pereira. La cubre. Nueve Pereira. Sale del fondo Morales. Ya le queda puerta. Traba con García. Y se pone linda la final. La tiene Manteca Fernández. En cara para el medio. En posición de shot. Quiere meter el pase. Intercepta García. Se relame. Se relame. El amigo. Ajá. Hermina. Porque este campeonato. Le va a dar un plus económico. Hermina también. Si lo gana la barrera. Me parece. Le alza la mano. Jugada. Preparada. Nuevamente. Ojo. Rejunte. Que así te lo dieron a vos. Fue por abajo la pelota. Así. Decime. Ya le gané a la chola. Ya le gané a la araña. Y bueno. Ahora voy. Por vencer a mi amigo personal. Marquita Niñero. Vamos a ver qué pasa. Pero después Niñero puede llegar a tener. Revancha en el karting. En el que esto es muy cortito. Veinticinco minutos cumplidos de la primera parte. Uno por cero para siete de oro. Cuando el juez del partido dice que no hay más tiempo. Que se termina la primer parte. Y que siete de oro. Hace mejor las cosas. Y le gana uno a cero conjunto. Rosarino. Segundo tiempo en marcha. Entonces. Se me acordar del número veintinueve. Por favor Valentín. Que me encanta para la quiniela. Por eso. Para mañana. Entonces. Sale jugando Loret. Ahora. Segundo tiempo en marcha. Loret. Ya jugaba con Gil. Nahuel Gil. Volvía a la pelota con Loret. Que tiene que aparecer un poquito más. Joel González interceptaba la pelota. Y ya la tiene Peralta. El que ingresó. Hace un ratito nada más. Ahora tenemos que confirmar. A ver. Quien salió. Seguramente ya salió Fernández. Sí. Fue Fernández. El que salió. Por Peralta. Ya la recupera Joel González. Va el platinado. Golazo. El Joel González. Golazo. De siete de oro. Para el dos a cero. Cuarenta y seis segundos. Le llevó al conjunto de la barría. Estirar la diferencia. Dos por cero. Con esos goles. Que son amores. Ibarra. Impresionante. Lo del Patito González. Disculpen que me meta en la transmisión. Por favor. Pero le dije antes del partido. Una peculiaridad que me gusta. Le dije antes del partido. Patito. Estás candidato a ser el mejor gol del torneo. Me dice. No. No me lo digas ahora. Me metes mucha presión. Hubiese preferido. Que no me lo digas. Bueno. Imaginate si hizo esto. Con la presión encima. ¿No? Impresionante. La tiene nuevamente González. Los dos candidatos. Y los equipos. Que forma Hermina. Andan. Y los equipos. Que forma Hermina. En Olavarría. Que regentea. Hermina. Andan. Y Hermina. ¿Se hace el cargo de eso? Hermina se hace el cargo. Hermina. Lo miraba de reojo a Raña. Como diciendo. Te limpiamos. Impresionante. Esto es increíble. Raña va a pedir. Perdón. Hermina va a pedir aumento de sueldo. Ya hace un rato. Una cosa de loco. Marquito. Ahora si que tiene que aparecer el tridente. ¿Verdad? Ahora tiene que aparecer más que nunca el tridente. Si no. Te dirías que es casi imposible. Sin el tridente. Con buena conexión. Finalmente. González tiraba la pelota larga. Buscándolo. A Pereira. Se le iba la bola. Por un lado. Toca la pancita acá. Como si fuera un talismán. La del Niñero. Será salida para Palacio. Que es el número dos. Que tiene la gente de siete de oro. De Olavarría. Bochazo largo. Buscándolo a Peralta. La baja. Como le dicen a él. Diego Puerta. Ahora tiene Puerta. Rodeo Puerta. Excelente jugada de Puerto. Traba. Crispín. Por aquel lado. Ya le sigue la pelota. Puerta más concentrado. Conjunto a la barriga. Limpia para González. González engancha. En posición de shock. Está ahí el jugador de taco. Casi, casi. Por favor. Si terminaba eso en gol. Era increíble. Me decís. Quien fue el autor. El apellido. Del capitán de consagrados. El autor del primer gol. Malleux. No, no. De Malleux. Ya no sabemos ni como nos llamamos. Malleux. El capitán es Palacios. El dos. Liñero. Liñero decía que. Estaba. Entre los cinco candidatos. A mejor jugador de torneo. Pero. Recordemos que. En Olavarría estaba Pipo. Para que se viene. Se viene ahora. Lo tapan bien. Estaban Pipo el cinco. Y Patito el diez. Habíamos quedado en eso. Yo escucho el capitán. Habíamos dicho el dos. Habíamos dicho el dos. ¿Quién había dicho el dos? Perdón. Yo lo había propuesto. Y Valentín lo había firmado. Y si dijimos Pipo. Ah vos pensabas que al capitán le decían Pipo. Se te mezclaba. No, no, no. Pipo es otro. Pipo es el cinco. Claro. El dos. Le dicen Cuto. Y es Palacio. El cinco es Crispim. Bueno. Entonces estaban. Indudablemente. No le pifieron en el ojo. No, no. Más o menos anduve. En el fin de semana. Y ayer. Y ayer. Ayer adiviné dos penales en vivo. Increíble. Impresionante. Bueno. Transpiro Copa Cosa de Sagrano. Ya me corre por el torrete sanguíneo. Quiero un gol. Quiero un gol de Rosario para ponerle pimienta a esta final. Claro que si. Necesitamos un gol de Rosario. Y ahora. Quiero un gol del nueve. Es espectacular. Buenísimo. Es la foto de la presidencia. Entonces lo va a hacer. Mayeux. Entonces que es el capitán del conjunto rosarino al tiro libre. Vértice derecha del área. Del equipo. De Olaborría. Golazo. De Ortiz. El número cinco. Jugada semi preparada. Descuenta la gente de Rosario. Uno, dos. Cuando se juegan. Cuatro minutos del complemento. Sigan. Cianca vos anunciaste un dos a dos. Puede ser. Antes de que comience la transmisión. También. Quiero seguir. Quiero que sigan las cosas. Que dije Hermina antes de comenzar el partido. Bueno. Cianca dijo un dos a dos. Antes de que comience el partido. Antes de que rodara la pelota. Bueno. Lo saco a Loret. Y lo metió en el número siete. Que es Alarcón. Si no me equivoco. No Fernández perdón. Es Alarcón. Estoy en lo cierto. A ver. Confirmame. Para mi es Fernández. Pero bueno. Alarcón. Diego Alarcón. Entonces. Lo sacó al Loret y lo metió Alarcón. Que cambio jugado. Lo sacó al diez. Debe buscar equilibrio supongo. Porque se paró de cinco. Yo le pregunté al Pela Velasco. Y me dijo. Cuando estemos en la pelota. Lo pongo Alarcón. Pone la colita de buena forma. Por aquel lado. Peralta. Sigue Peralta. Un jugador que tuvo tres argentinos. Es jugando para un equipo de Olavarría. Y ya le queda. Por ahí a Crispín. Pelota larga para Puertas. Sale jugando. Diego Alarcón. Toca con Ortiz. Va el marcianito Olavarríense Ortiz. Toca para atrás. Para el negrito Gil. Gil para Ortiz. Tocaba en González. Entonces. Será salida. Para la gente. De Rosario. Un partido que ahora. Con el dos a uno. Cobra de nuevo. Intensidad. ¿No cierto chicos? Si. Bueno. La verdad que. Este gol. Pase para Tapa Alarcón. Ancho y afuera. Si. Este gol. Que encuentra temprano. Para descontarlo. Lo vuelve a meter en partido. Y es un envío de animo. Que seguramente. Bueno. Nos dejara un partido. Un poquito más picante. De cara al final. Lo pidió Ibarra. Y lo tuvo Ibarra. Entonces un gol. Iba a poner. Un poquito más de dramatismo. En esta final. Una final que. Se está sintiendo. La noche de ese tie. Y el cansancio. En el timbre de tu voz. Si. En el timbre de mi voz. Y en la postura de Marco. Pues si no tuviese la columna. Esta. Hermosa. Estaría. Como con Dorito. Para atrás. Se apoyó mucho. Porque se nos puede llegar a caer. El complejo entero. Que es como lo queremos. Mandamos un saludo grande. Al lechón inconsciente. Que nos está escuchando. Casi gol en contra. Y Diego Puerta tiene la pelota. Nuevamente. Toca para atrás. Para González. Que definió mal. Y por arriba. Habla el objetivo del fútbol. Habla el niño mimado. ¿Cómo lo ve este partido? Los primeros 5 minutos. Segundo tiempo. Bueno. Con todo arrancaron los dos. Ya. Muy abierto el partido. Y a tener en cuenta. Que tienen 6 faltas contra 5. Los equipos. Va a ser clave eso. Porque el penal acá. Está muy cerca en punto sur. Y no es lo mismo por ese 3-1. Que el que se te ponga 2-2. Totalmente. Va Mayeux. Tira la pelota para adelante. Ya la agarra Peralta. Peralta para Puerta. Puerta ahí. Es interceptado por Alarcón. Ya Alarcón tocó con Mayeux. Mayeux vuelve con Alarcón. Va Dieguito Alarcón. El recientemente ingresado. En cara por la franja central. Abre el juego para Pereira. Que se quedó esperando. Y Peralta. Retrocedió. Una gran cobertura. Se la dejó para González. Que revolé. Para adelante. Para Puerta. Va a llegar Puerta. Mete bien. Lícitamente. El cuerpo. El negrito Gil. Es salida. Lateral. Entonces. Para el conjunto. Rosarino. Si. En el duelo de Arqueros. González contra González. Podemos decir que el arquero de Rosario. Está teniendo una jornada estupenda. En la final. Y el arquero de Olavarría. La verdad. Lo he visto revolcarse muy poco. En todos los partidos. Quiere decir. Que no le llegan. El equipo de Olavarría. Que no le llegan. Claro que si. Alarcón abría la pelota. Para Ortiz. Que se le va. Saque lateral. Se va a venir. Chazarreta. En el conjunto. Dirigido por Javier Lobos. Lo llamó. Lo hizo calentar. Lo paró ahí. Creo que Lobos no. No está muy. Muy decidido. Bueno. Chazarreta. Que fue. De mayor a menor. En este torneo nacional. Vamos a ver. Que le puede llegar a aportar. Al equipo. Ahora. Le decía falta. Si. Le falta. A ver. Dice que no. Dice que no. Y es infracción. Entonces. Tarjeta amarilla. Para Joel González. Fue infracción. Sobre el. Número 2. Que tiene. Conjunto. Rosarino. A ver. Hay penal por séptima. Impresionante. Penal por séptima. Me voy a poner aquí. A ver ahora. A ver. Lobos. Lobos. Le discute. La cantidad de faltas. Nosotros teníamos un poquito menos. ¿No? Por ahí. Yo creí que iban 6. Rosario y 5. Yo también. Estaba convencidísimo. Bueno. Va a ir entonces Pereira. Pereira contra González. Será el duelo. Bueno. González tapó un penal. Muñeco Gallardo. ¿Bien? Bien. Bien. Saludo al muñeco. Al. Al hombre narco de River. Qué guapo. Penal entonces. Se juegan 8 minutos del complemento. Cambio. Sale Crispín. Entra Chazarreta. El chiquitito de pantalón turquesa. Va. El picante Chazarreta. Va entonces ahí Pereira contra González. Va Pereira. Atajó González. Atajó el platinado González. Todo así. Igual de bien. Dos a uno. Se relame Hermina que ve el aumento llegar. Adivinó Carlitos. Fue hacia su derecha. El remate de Pereira. Fue ahí también. Y bueno. Sacó por un costado al arquero. Muy bien por él. Excelente. Entonces ya. Va a sacar del fondo. Va a sacar por favor la formación. Número 2. Que no me estoy recordándome en este momento. El que ingreso. Me vas a pasar el número 2 de Rosario por favor. Ataca González. Quiere tocar con Chazarreta. Prefiere González. Ancha ahí afuera nuevamente. No tocó en nadie. Va a salir. Lucas Fernández. Lucas Fernández. Ahora sí. No estaba equivocado. Ya la tiene Mayeux. Va Mayeux. Que tira bicicletas por todos lados. Frena Mayeux. Que encanta ese niñero. Es verdad. Gran jugador. Mirá cómo se la muestra. Se la mostró a González. Duelo de habilidosos. Toca de taco para Alarcón. Alarcón vuelve con Pereira. Y Pereira con Mayeux. Y Mayeux. Quien quería encarar por el medio. Pero gana por este lado nuevamente. Va Morales. Que pasa a la contra. Morales. Falta. Falta de Morales. Y le tiró un pelotazo después. Fernández. Sin falta eh. Tarjeta amarilla. Entonces. Y si no es penal. Sí es penal. Me parece ¿no? Es penal por séptima. Dos tantos contra uno. Tiene la chance acá eh. Tiene claramente la chance en diez minutos del complemento. ¿Y va quién si no? El patito. Joel González. Quiere ser el mejor del torneo. Y vaya que lo puede llegar a cumplir. A ver. O va a echar esa resta. A ver. ¿Vos sabés que tengo un presentimiento que la pica? Tengo un presentimiento que la pica. No te quiero decir nada Valentina. La pica. Pero la pica. La pica. La pica y lo voy a abrazar en el gol. Creo que la pica. ¿Vos sabés? Si la pica el Ineiro cambia de casaca. A ver. No, no, no. No cambio de casaca. Pero lo voy a abrazar. Lo voy a abrazar. Creo que la pica. Tengo un presentimiento que la pica. Y ando. Y saben que soy muy adivinador de estas cosas eh. Soy muy adivinador. Sí. Le rompe el arco. Le rompe el arco González. González. El adivinador serial que tiene Rosario. El adivinador serial que tiene Rosario. Grande González. Adivinando. Adivinando. La final de los arqueros entonces. Lo adivinó González en diez del complemento. Sigue todo dos a uno. A ver ahora. Conversaciones de Chazarreta. Y Palacios. Para ver. Para corroborar qué. A ver. ¿Qué les explicaba el Ineiro? Vos que sos un tipo con mucha cancha. ¿Qué les explicás de qué? ¿Qué les explicaba el árbitro? ¿Qué estamos viendo? ¿Una fusión de teatro? Yo creo que habló con los capitanes para que bajen un poco los decibeles. Porque se está metiendo un poquito más. Totalmente. Alarcón tocaba con Pereira. Le dijo que el chico estaba otra cosa. Pero igual. Que pase terrible. Casi casi llegaba por aquel lado de Mayeux. El capitán no pudo definir limpio y tranquilo. Ya la agarra González. Qué dos arquerazos tienen los equipos de estos. Qué linda final. Un buen equipo tiene que tener un buen arquero. Un equipo campeón tiene que tener un buen arquero. Totalmente. Por eso River no va a dar libertadores. Siempre es importante. Ya vino Lux. Te cuento. Vino Lux. Mayeux tocó para adelante la pelota. La roba González. Era full. Coincido con Ligero. Ahí está. Coincido. Gran caño en realidad. De Joel González. Me parece que podría empezar a ceder un poquito más la pelota Joel González. ¿No? ¿Valentín? ¿No lo estás viendo medio morfonazo estos minutos? Sí. Capaz que ella quiere terminar el partido con él como figura. Pero aún así arranca a la mitad de la cancha y siempre termina pateando al arco. No lo frenan. Y eso es importante recalcarlo. Totalmente. De acuerdo. Once minutos del complemento. Pasa por aquel lado Ortiz. Pase para atrás. Llega. Y González nuevamente. González a Pereira. Impresionante. Y ahí va Fernández. Va Fernández. Levanta la pelota Fernández. Defectuosa. Se la regaló González. Que ya llegó. Derivó para la puerta. Falta en ataque. Falta perdón. Contra Puerta. De verdad. Falta contra Puerta. Octava. Entonces. ¿Tienes olor? Liñero con tempero o con acrílico? Estás pintado esta tarde. Contame. No pegué una en todos los fines de semana. No pegaste un ojo en la noche tampoco. Así que venís con no pegando. Eso es mentira igual eso. ¿Cómo te queremos Liñero? Un tipo que se cuidó la noche de la noche. Será tiro libre desde el punto central. Casi para González. Bracitos en jarra. A ver que va a inventar González. Seguramente buscando el pivoteo. De puertas. Nuevamente. A ver. Volvió a entrar el 10. Me dijiste. Volvió a entrar el 10. El 10 de Rosario. Entonces. ¿Quién se fue Marcos? Se fue el número 5. Se fue el número 5. Ortiz. Entonces. Y quedó en cancha. El número 10. Loret. Entonces sale jugando Fernández para Mayeus. Va Mayeus. Se la pellizca por atrás. Peralta. Una final de linda intensidad. Dos tantos contra uno. Gana 7 de oro. En 12 minutos del complemento. La tiene Loret. Loret toca con Fernández. Pasa Fernández. Parecía falta. Dice que no. El juez del partido. El rebote lo favorece a Pereira. Llegó en la parte de afuera del palo. Acusaba de una falta. El jugador. Rosarino. Dice que no. Guevara. Será salida de arco para González. Bueno. Tenemos un partido. Que es muy intenso. De principio a fin. Seanca. La verdad. La final no es de otra manera como la esperábamos. Y bueno. Veremos si. Puede llegar al empate Rosario. Si se escapa un poquito más el tanteador del equipo. Que ataca ahora. Limpia la bola Morales. Buscándolo a su compañero y tira la contra acá. En este caso Loret. Tiró un chiche Loret. Le quiere que dé el rebote a Mayeus. La rechaza del fondo la gente de la barría. Ya Fernández tocaba con García. García vuelta con Alarcón. Alarcón con Loret. Loret que frena la bola. Y lo busca nuevamente a Fernández. Tira al arco Fernández. Desviado. 13 minutos. 2 por 1. Final acotada Marquitos. Linda final. Le dio una vida más. Creo. Consagrados al errar el penal. Se ponía 3 a 1. Y ya estaban. Se veían los chicos nerviosos de Estrella Junior. Le dio una vida más. Y esto se puede empatar tranquilamente. En promedio de edad se los ven un poquito más juveniles a los chicos de Rosario. ¿No? Son más chicos. Son más chicos que tienen un promedio de edad de... 20, 22. 22 años. Y los chicos de Estrella deben tener un promedio... Los chicos de Consagrados deben tener un promedio de 25, 28. Más o menos. Sí. Quizá un poquito menos. 25 así yo me parece. Sale Loret jugando a la derecha para Pereira. Pereira de nuevo para Loret. Tiene en sola de gatillo Loret. Fernández. Lo agarro bien parado a González. No le pega ninguna a Loret al arco y me está preocupando eso. Porque es de esos jugadores que se ven poco. De esos que le gusta más dar el pase que hacer el gol. Como Juan Román. Como Juan Román. Como Juan Román. Como el gran Juan Román que le mandamos un saludo. Que nos estaban mirando por el streaming hace un rato. Ya recién me contaba Pepe Ibarra. Estaba con Pagani. Estaba tomando el mate en Torcuato con Horacio. En Torcuato con Horacio ya la tiene González. Estaba bien por allá Fernández. Toca con Pereira. Y vuelve con Mayeux. Y va Mayeux y se da vuelta. Prefiere con Loret. Prueba el arco Loret. Que una le va a quedar. La dejó a Larcón. Al arcón con Loret. Loret al arco. Y cerquita, cerquita. Yo te la pedí. Ay Dios mío. Bueno va a salir González desde el arco. Entonces en ya 14 minutos de complemento. Quedan 11 de esta gran final. Queda, queda mucho. Y volvió a entrar Loret el 10. Y volvió a entrar bien. Es otro Loret al que había jugado primer tiempo. Y parte del segundo. Gana la pelota Fernández. Se la robó Peralta. La tiene Puerta. Abre con Chazarreta. Parece que no. Prefirió pegarle al arco. Se enoja Chazarreta con Puerta. Porque... No le dan una Alan. No le dan una Alan. Se enoja. Pedía la pelota. Estaba libre. Ahí Palacio metía la pelota para Puerta. Puerta la metió para Chazarreta. Casi de memoria. Le quedó muy alta entonces. Ya la tiene el Chaza que va a encarar. Quiere tirar el dribbling. Parecía que hacía piso. Dice que no. Juega del encuentro. Le queda Mayeus. Mayeus toca para Morales. Morales para González. González para Peralta. Falta dura. Se tiene que ir me parece. A ver. Se tiene que ir. Porque ya tenía amarilla. Yo creo que... A ver, a ver, a ver. Fue dura. Fue dura. Para mí se tiene que ir. Se resbala también un poco. Pero fue apaga con mucha demencia. Y encima abajo. Doble falta es. Si. ¿Está haciendo tiempo? Decís vos Marcos. No. No, no. Yo creo que... Le dolió no. Se le dolió pero no le quiso pegar. Yo creo que le trabo la pelota. Y como que la piso y se lo llevo puesto. Cuando piso la pelota. Claro. Es a Peralta me parece. A ver. ¿Va a haber un nuevo cambio ahora? No. Creo que no. Me manda un Whatsapp Marquito Niñero que se fue a buscar un choripán acá. En la frente. Se quedó con hambre el almuerzo. Qué bárbaro. Y le mandamos otro saludo grande al lechón inconsciente que nos está escuchando nos dijo también. El muy amigo de Ibarra. Inmortalizado. Inmortalizado realmente. Creo que van a salir las remeras del lechón inconsciente. Bueno. Están atendiendo a un jugador de 7 de oro partido interrumpido en 15 del complemento. Divina la financiación ¿no? Me la tira al aire y después no me lo ve si. Impresionante entonces esto. A ver que me cortó. Están acercando a todos a ver. Quedó golpeado ¿eh? Le sacamos una declaración al 8 en medio partido. Le sacamos una declaración al 8 en medio partido. Vamos a ver qué pasa. ¿Esperalta? Si. Esperalta. ¿Ayuda a los compañeros? Bueno. No quiero querer que sea la rodilla. Esperalta a ver. Me parece que le duele la rodilla. Encima estaba bien afirmado. Se le trabo la rodilla me parece. A ver. Salió el 2 nomás. Salió el 2. Salió el 2 y volvió a entrar el 4. La figura de la semifinal. Si totalmente. Volvió a entrar Gil que es una de las figuras. Ningún Gil. Ningún Gil. Totalmente. Ya estamos. Bueno será bota a tierra entonces. Cualquier chiste fácil. Si. ¿Terminó cobrando la infracción eso es lo que voy? Terminó cobrando la infracción porque creo que cobro piso. Cobro piso claro. Esta es la segunda. Si bueno a ver quién ingresó ahora el que tiene la pelota. El número 4 Fragomeno me parece que ingresó. Fragomeno. Primer tiro al arco. Ya gana un tiro destina Fragomeno. Se reanuda el partido en casi 20. En 18 exactamente. Va con la chazarreta. Pegó en el travesaño la de Puerta. Impresionante. Cocinaba el partido. Le está dando muchas vidas. Le está dando muchas vidas a Estrella Junior. ¿Qué te dijo Giancarlini? Y Hermina no estaría cobrando el aumento. No estaría cobrando. Cada vez que irá un gol Hermina se pone la capucha más adentro. Se diluye la chance. Se diluye la chance de mejorar económicamente de Hermina. Va jugando a la recol la pelota. Se va al saque lateral. Ya está relajada la chola. Raña también ya está de vacaciones por lo que veo. Terminó la actividad. Un mes de vacaciones para Raña. Cocinó dos hamburguesas. Está en un cumpleaños Raña. Raña te falta el vaso de plástico en la mano nada más. Estás en un cumpleaños. Excelente. Vino a pasear para el plato. Lo de la novia. Bueno. Pasa por este lado. Malleus. Ahora tiene el número 8. Casi le queda una contra interesante. Tocaba con el número 10. Loret. Loret volvía con Alarcón. Marca bien Palacio. Que es uno de los candidatos a quedarse con la estrella del campeonato. Pelotazo largo. Buscándolo a Puerta. No va a llegar. El que si llegó es el número 3. García. Que la tocó con González. González va a volver con Loret. Ahora tiene el número 10. Loret de buen corte de pelo. Muy parecido a Cristiano Ronaldo Loret ¿no? Muy parecido. El porte futbolístico ha parecido. El porte futbolístico. Totalmente se le va la pelota a Alarcón. Entonces se le hace herida desde el saque lateral. Para Chazarreta. Para el agente Olavarría. A ver. Quien sale. Sale González. Y entra Brazola. Cambio súper defensivo del equipo de Olavarría. Acabó otro cambio también. Lo sacó al número 7. Lo puso al número 5 nuevamente. Al número 5 nuevamente. Se armó la defensa del equipo. El equipo inicial. El equipo inicial. Excelente. Lo puso Brazola me decías. Claro. Lo puso Brazola. Adelantó un poquito Morales. Y bueno. En realidad está jugando con 3 de atrás. Un poquito más adelantado Morales. Adelante los centrales. Ahora tiene Mayeux. Toca con Pereira. Pereira abre con Ortiz. Recientemente ingresado Ortiz. Parecía que no. Se cayó. Es piso. Es piso porque se había caído. Estuvo bien en el árbitro honesto. Estuvo bien porque le quedó entre las piernas. Y quiso cubrir la pelota para que no se la saquen. La intención del piso es que la quiso jugar. Veintiún minutos del complemento. Últimos cuatro. Malos caiciona el pito. Que seguro que va a adicionar uno o dos. ¿No Valentín? Si. Ya de hecho con la jugada que estuvo parada por un jugador lesionado. Mientras se la llega con la mano de Chazarreta. Ya hubo dos minutos ahí perdidos. Cobró mano entonces. Será tiro libre para la gente de Rosario. Últimos cinco minutos. Dos para siete de oro. Uno para Estrella Junior. Va a ser Mayeux. Nueve verde. ¿Y cuánto negro dijo? Diez nueve dijo. Diez nueve. Me parece bueno. Están cerquita del penal nuevamente. Ale del fondo jugando. El conjunto de Olavarría. Parecía falta del delantero. Olavarría ya la sacaban para adelante. La tiene González el golero. Últimos cinco minutos. Seis con toda la furia se jugarán. Para que saca García el lungo. Tratazo largo buscándolo. Pereira a la baja. Pereira rechaza a Brasola. Que entró hace un ratito nada más. La tiene Loret. Nuevamente va Loret. Loret tocó con Gil. Parecía piso. Parecía piso ¿no? Piso piso. Si fue piso entonces. Va a ser la salida de abajo. El negrito Gil. Gil con Loret. No lo cobró me parece. La tiene Loret. Lo marca Fragomeno. La roba Fragomeno. Contrafatal. Tres contra uno. Lo puede liquidar. Siete de oro. Fragomeno. Fragomeno durmió en la siguiente. Pero se la pasó el Chazarreta. Va el Chazarreta. Va Fragomeno. La quiso hacer de lujo. Y sale jugando a Mayeux. Y sale jugando a Mayeux. Muchas veces dicen. Falta. 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 Falta contra el conjunto Rosarino. Falta contra el conjunto Rosarino. Ya la tiene Ortiz por este lado. No la puede dominar. Va el Marcianito. Quedó adentro de la pelota. Quedó adentro de la pelota. No se fue. Quedó adentro de la pelota. No se había ido. Claramente. Ortiz se agarra la cabeza. A tarjeta azul hay uno. Tarjeta azul para quien. A ver. Para quien sacó tarjeta azul. Para el jugador. Si. Pero no se para que fue. Bueno él sacó. Si. Mostró una tarjeta azul. Un suplente. Un suplente de consagrado. Bueno perfecto. Ahora tiene Mayeux. A Mayeux con la pelota. 23.30 del complemento. La pisa Mayeux. Toca con. Loret. Loret con Ortiz. Ortiz con Loret. Nuevamente Ortiz. Engancha Ortiz. La roba Chazarreta. Que mejoró muchísimo la final. Va Chazarreta. Entonces la pisa de Chazarreta. No puede. La roba Chazarreta. Sigue el Chaza. Va el Chaza. Se mete al área. Chazarreta. Y le queda nuevamente al Negrito Gil. En cara al Negrito Gil. Último minuto. Y Piquito. Maracadiciones. Roba Fragomeno. Fragomeno toca con Puerta. ¡Ah! González. González. Y le queda a Fragomeno el rebote. ¡Va Fragomeno! Casi. Cerquita. Cerquita del ángulo. Se nos termina el partido. Se nos va. Últimos segundos de juego. Últimos segundos de juego. Siete de oro. Quiere gritar campeón. Últimos segundos de juego. Últimos segundos de juego. La tiene Diego Puertas. Últimos segundos de juego. El lateral del verde. Se nos termina el partido. Marquitos Liñero. Se nos va el partido. Últimos segundos de juego. Lo tiene Lore. Juan 2 en este momento. Siete de oro es el nuevo campeón del torneo nacional. Y Sian Caglini lo había anunciado. Felicitaciones Señor Armina. Felicitaciones Señor Lobos. Esto ha sido todo de Mar del Plata. Siete de oro. Dos. Me emociono la verdad. La gente Rosario 1. Nada. Un comentario final Marco. Se terminó un gran torneo. Un gran torneo este fin de semana. Con mucho laburo de todo. Así que un saludo para todos los que laburamos en la copa. ¡No! Ahora si. ¡Dale campeón! Dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Yo sabía que era el nacional campeón de una feliz. Yo sabía que era el nacional campeón de una vida. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! Un gran partido del arquero rival, si no podría haber sido un poco más abultada la ventaja, ¿no? Si, si, atajaba mucho, atajaba muy bien esto. ¿Y en el penal qué pasó? Que te lo atajó ahí, fue a romper. Iba con nervios, iba al medio, fuerte y bueno. Bueno, ¿por qué son los campeones? No sé, la verdad todo huevo, la verdad todo el equipo, unos huevos terribles y buen grupo. Bueno, felicitaciones, yo te vamos a mandar la orden de compra con Alpine Skate por dos mil pesos. Bueno, listo. Muchísimas gracias.